Hola, soy Emilia Pereira. Me complace muchísimo invitarles a participar en el Festival Literario Sur que se celebrará en San José de Ocoa el próximo fin de semana. Estaremos participando varios autores y autoras de la República Dominicana y será un gran homenaje a William Mejía, un gran escritor de nuestra región.